El toque de queda, la ley seca y otras medidas son las que se han tomado para proteger la vida y la salud de cada uno de los barranqueños. El secretario de gobierno hace un balance de lo relacionado en lo que va del puente festivo. Aceptando la invitación que ha hecho el señor alcalde, la pedagogía, la cultura ciudadana en torno a las normas que rigen frente al toque de queda y la ley seca. No obstante, seguimos viendo personas desobedientes que no están acatando las normas. Estamos acompañados esta noche, como siempre, de nuestra Policía Nacional, de nuestra Dirección de Tránsito Local, por supuesto la Secretaría de Gobierno, oficina de prensa, también atentos a tener el control de lo que han sido las diferentes solicitudes de la comunidad a través de la línea 123 de la Policía Nacional. Lo encontrado por algunos ciudadanos son las fiestas familiares, las aglomeraciones y bebidas en plena calle de la ciudad. Hemos estado recorriendo las diferentes comunas, vamos a hacerlo hasta las horas de la madrugada de ser necesario para verificar y hacer el control, pero sobre todo el llamado a que las personas acaten las normas. Tenemos unas cifras desafortunadas que no nos están ayudando, pero eso es un compromiso de todos y cada una de las personas que queremos realmente generar y cuidar nuestra salud en el distrito. Los cuidados y los controles continuarán, pero es importante recalcar que la mejor prevención es la de cada ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!